La propuesta entre las respuestas a la ruptura destaca la del youtuber mexicano, Juka Viapri, en una publicación que hizo Janet García en Instagram, en la que aparece con un bikini rojo, el Vlogger comentó, a mi no. Me gusta COD, ojo ahí, escribió Juka Viapri, haciendo referencia a Call of Duty, el juego en el que se centraría Douglas Martin y una de las razones que lo llevó a la ruptura.